No se vayan a hacer aire de uno. No es falta el cabrón de esta ropa. No es falta el cabrón de esta ropa. hay que bajar por aquí y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡No te ves ahí, mantén! ¡No te cagas! ¡No te ves a tu nuevo! Ya termina esa, ¿no? ¿Ya? ¿Tiempo? ¡Oja!